Ritmos y zonas de África, pero también de Asia, América y, por supuesto, de las bandas canarias. En total, 34 grupos y solistas participarán en la quincea edición del WOMA de las Palmas de Gran Canaria, que arranca este jueves. Los técnicos ya trabajan en el montaje de los escenarios del Parque Santa Catalina. Se espera que por aquí pasen más de 50.000 personas en tres días. Las noticias que tengo es que prácticamente no hay una sola plaza de hotel en la ciudad, que se está desviando plazas al sur e incluso al centro de la isla, que hay muchos hoteles rurales ya cubiertos. Esta es una respuesta que para nosotros nos llena de satisfacción. En total serán 70 horas de música y 33 talleres que traerán hasta esta zona las esencias de casi todos los rincones del planeta. Como aperitivo, la banda cubano-senegalesa Díaz Sao ha mostrado un poco de lo que se verá a partir del jueves.